Agentes de la Policía Nacional Civil prestan seguridad a los autobuses que reanudaron el servicio de la capital a la antigua Guatemala, Zacatepeques, a casi una semana del paro en contra de extorsiones. Autoridades recaban evidencias en el kilómetro 120.5 de la ruta interamericana, el Mirador Sololá, en donde fueron hallados los cadáveres de dos hombres dentro de un vehículo. Los incendios forestales en el norte de California, Estados Unidos, han dejado 23 muertos, mientras centenares de bomberos tratan de controlar las diamas alimentadas por el fuerte viento.